El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para esta generación La reina de Jesús se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y los seres humanos seguimos pidiendo al Señor signos, milagros, cosas extraordinarias Cosas raras Y Jesús es muy claro No se dará más signo que el signo de Jonás O sea, el signo ya está dado Este signo de Jonás podemos mirarlo desde dos partes ¿Cuál es la primera? Jonás es aquel que está en la oscuridad del vientre del cetáceo pero que luego en la playa sale entonces de nuevo a la plena luz y vive y está vivo ¿Jesús a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el signo básico, clásico, fundamental de todo esto? Es la resurrección, es decir, la Pascua Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo y brota la luz Jesús estuvo en el vientre de la tierra y brota a la luz Y cosa especial Cuando se narran las apariciones de la resurrección muchas de ellas nos hablan de que Jesús se apareció en la playa ¿Sí? Allá como Jonás en la playa En la playa de Nínive Jesús está en la playa Es el vencedor Es el que vive Por eso, ¿cuál es el signo fundamental? Es la resurrección Es la Pascua Pero también podemos tomarlo con otro sentido O mejor, como una aplicación Y es, ese paso se da a través de la palabra Sí, de la predicación Por eso dice Jesús Es que, caramba, el juicio viene ¿por qué? Porque es que mira que la reina del sur Toda una reina se viene precisamente a conocer a Salomón A todo lo que él hace para ir conociendo la verdad Y luego los habitantes de Nínive con la predicación de Jonás Se convierten y cambian Por lo tanto, es la palabra de Dios La palabra buscada, escuchada, aceptada Y que nos lleve a conversión Es entonces mirar los signos de los tiempos Los signos que nos hablan de un llamado a cambio a conversión Por eso dice Jesús Aquellos se convirtieron Cuando vieron a Salomón, la reina del sur Y los ninivitas cuando escucharon a Jonás Y tú y yo, ¿cuándo vamos a convertirnos? Ya está dado el signo de Jonás El milagro fundamental La Pascua, la resurrección Y ya se está dando el medio, la palabra ¿Y cuándo nos vamos a convertir? Y ya estamos viendo signos de cambio ¿Y cuándo nos vamos a convertir? Se habla tanto de huracanes extraños Fuera de lo común Se habla tanto de cosas que van apareciendo Un poco fuera de lo común Realmente hay un cambio climático Realmente hay un cambio en el planeta ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos derrochando igual? ¿Seguimos como si nada pasara? ¿Cuándo va a ser nuestra conversión? ¿Cuándo es que el Señor va a tocar nuestro corazón Para que cambiemos de actitudes? ¿Cuándo es que vamos a aprender a vivir como hermanos? ¿O vamos a seguir odiándonos y guerreándonos? No sólo hablo de las guerras de Israel, Hamás, Palestina Sino de las guerras que entre nosotros se dan Uno contra otro, hasta en la misma familia ¿Cuándo es que vamos a saber que debemos resucitar con Cristo A una vida nueva? Y que la palabra nos dice que es un llamado a la conversión A un cambio, a una vida nueva Gracias Señor Jesús Tú eres el signo fundamental de la vida y de la salvación Que nosotros Señor contemplándote y escuchando tu palabra Nos convirtamos a ti Cambiamos de vida Vivamos como hijos del resucitado Nos bendiga el Señor hoy y siempre En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.